La foto viene a ratificar lo que nosotros veníamos diciendo que desde el mismo momento en que asumió Macri allá el 10 de diciembre del 2015 se inició una campaña de persecución política barra judicial sobre distintos dirigentes del kirchnerismo, especialmente, fundamentalmente sobre Cristina Fernández de Kirchner. Esto muestra que todo lo que se montó alrededor de la causa de vialidad es una gran operación política. Las obras que se ejecutan en el territorio nacional las decide el Congreso votando o no al presupuesto. Cuando vota el presupuesto decide qué obras se realizan, de dónde salen los fondos, qué fondos se imputan. Y el que gestiona todo eso desde la reforma del 94 no es la Presidenta de la Nación sino que es el Jefe de Gabinete. Lo del partido de fútbol en la cancha, en la quinta que es propiedad del expresidente Macri, bueno, es una muestra más de la impunidad con que se mueven con la complacencia de cierto sector del Poder Judicial. Es una persecución política en donde articula un sector del Poder Judicial, los medios de comunicación claramente más opositores al gobierno y que siempre han sido opositores a la figura y a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y un sector de la política que es el principal partido de la oposición, que es Cambiemos y que específicamente es el PRO y Mauricio Macri.